Previamente, el senador Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Revolución Democrática, pidió hacer uso de la palabra. Sonido en su escaño, por favor. Sonido en su escaño, el senador Barbosa, por favor. Si me permite hacer uso de la tribuna. Por favor. Gracias. 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 Senadores. Mesa directiva. Gracias. Gracias. señor presidente. presidente del senado. Gracias. 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 colocado conforme a un orden del día del cual hemos desahogado tres puntos y falta por desahogar el cuarto y último que se refiere a reformas, modificaciones al artículo 87 de la ley de partidos políticos. Por la mañana dimos a conocer lo que ya es de todos, es información de todos, que hay un acuerdo del gobierno, del PRI y del PAN para clausurar este periodo extraordinario de sesiones sin desahogar este asunto para modificar el artículo 87 mencionado. De manera formal, antes de dar argumentos, quiero pedir que esta decisión se resuelva mediante voto del Senado, mediante voto de este Pleno, de manera nominal en el tablero, para que quede perfectamente claro quiénes votaron, quiénes votaron porque se clausurara este periodo extraordinario sin desahogar este punto, el de las reformas al artículo 87, al artículo 87 de la ley de partidos políticos. Es la petición formal que desde este momento hago para que no quede confusa. Quienes la apoyan, por cierto, para el requisito de la formalidad, ahí tiene usted a los senadores que apoyan estas solicitudes. Quiero decirles que en la Cámara de Diputados aún se discute, aún se discute, que no es argumento de cerrar hoy el periodo bajo la posibilidad de cuando llegue ese dictamen de que la Comisión se ha turnado a la Comisión respectiva y pueda ser incorporado al siguiente periodo extraordinario. No. Esto es un acuerdo entre gobierno, PRI y PAN. Y así lo denunciamos por la mañana y queremos nosotros que quede constancia, que quede constancia quienes asumen el costo de que así sea resuelto por el Senado de la República. Quiero ser muy cuidadoso, quiero ser muy cuidadoso en el lenguaje, para que podamos resolver esto en la mejor forma. Pero no podemos dejar de mencionar cosas. No puede ser el Senado, el Senado, este Senado, rehén de una fuerza política sobre los deberes legislativos. Y terminar de desahogar los asuntos del orden del día de este periodo extraordinario es un deber legislativo de todos nosotros. ¿Por qué no si lo quieren parar, por qué no lo paran en Cámara de Diputados? ¿Por qué quieren dejar a salvo el prestigio de la Cámara de Diputados y que carguemos como institución la decisión de cerrar este periodo sin desahogar ese asunto? Les hago la pregunta a todas y a todos, ¿eh? ¿Por qué en la Cámara de Diputados sí se desahoga este asunto y aquí cerramos, cerramos el periodo sin resolverlo? No por un asunto de urgencia, sino por un asunto de un acuerdo oculto que se da para este sentido y para que el PAN pueda volver a la mesa de negociación sobre la reforma energética. La omisión deliberada de resolver un asunto que forma parte de la convocatoria al periodo de sesiones extraordinarias es una ofensa a la convivencia democrática. Así lo es, ¿por qué no terminamos este periodo y cada quien cuando se ponga a consideración del Pleno la votación de este asunto puede votar en el sentido que sea, puede votar a favor o en contra, pero no que se crea una omisión deliberada sobre un deber legislativo del Senado de la República. La transparencia, compañeras y compañeros senadores, la transparencia democrática exige que los derechos, las decisiones que se tomen, deben ser de cara a la sociedad. Y de ahí quiero referirme, por cierto, al contenido de un excelente libro que deberíamos todos de leer. Se llama Democracia y Secreto, de Norberto Bobbio. Y permítame solamente leer cuatro líneas. Según Norberto Bobbio en este libro, no hay democracia sin opinión pública, sin formación de un público que reivindica el derecho de ser informado sobre las decisiones que se toman en favor del interés colectivo y de expresar sobre ellas su libre crítica. Quien promueva formas ocultas de poder y quien se adhiera a ellas precisamente desea eso, hurtar sus acciones al control democrático y evitar someterse a las limitaciones impuestas por cualquier constitución democrática. Así opina Norberto Bobbio en su libro Democracia y Secreto. ¿Cuántos condicionamientos más hará el PAN al gobierno y al PRI a cambio de la reforma energética? ¿Cuántos más? ¿Cuántas cosas más está dispuesto el PRI y el gobierno a otorgar al PAN a cambio de la reforma energética? México hoy, hoy, así, en estos términos, es rehén de las negociaciones oscuras y vergonzantes que estamos presenciando. Muchas gracias y mi petición está formulada.